Estamos en otra movida y hemos empezado cocinando. Llega el curso escolar y llega también otra movida a Calamoncha. El programa de ocio alternativo para jóvenes hasta 16 años viene encargado de nuevas actividades para los más jóvenes. Bueno, pues después del parón de las vacaciones de verano volvemos ya a retomar las actividades del curso escolar. Hoy en el mes de octubre, la primera sesión que hacemos ya con el inicio del curso, hemos aportado por un taller de cocina en el que están haciendo unas tartas de gominolas, lacasitos y otras chucherías. Las están haciendo además de forma íntegra, es decir, el bizcocho no se lo habíamos hecho sino que lo tienen que hacer también. Hemos aportado por un deporte alternativo como es el kimball, que es juegos cooperativos principalmente. Y luego en la actividad así un poquito especial, la lucha de sumo, con unos trajes de sumo. Todo esto complementado con las actividades habituales de fútbol, baloncesto, ping-pong. Es una alternativa de ocio para los chavales, lo hacemos un domingo al mes, con lo cual conseguimos que sea una actividad esperada y deseada y funciona. Solo me gustaría animar a los más mayorcitos que todavía entran en el grupo a los que va dirigida la otra movida, pues que se animen, que es una tarde de pasarlo bien ellos en el polideportivo y pues nada, a disfrutarlo. Dentro de las actividades del pasado domingo, los más jóvenes destacaban el taller de cocina donde realizaron un bizcocho y nos contaban qué ingredientes habían utilizado. ¿Has cocinado una tarta? Sí. ¿Y qué ingredientes has utilizado? Huevos, harina, azúcar, nesquip y yogur. Un pastel, un bizcocho. ¿Y qué más estrellas tienes hasta aquí? Jugar. ¿Dónde? En el campo de fútbol. ¿Qué actividades hay aparte de jugar? Hay un chable, algunos vestidos que son gordos que no se conocen y luego hay unas bolas grandes para jugar y cocinar. Pues aquí estamos con unos bizcochos caseros, entonces para que vayan abriendo un poquito y bueno, que lo puedan hacer en casa tranquilamente, es muy facilito, se pueden hacer en casa. ¿Y cómo planteáis esta actividad para los más pequeños? ¿Ponéis los ingredientes? Se ponen los ingredientes, son muy básicos, o sea, huevo, harina, levadura y azúcar y aceite. Entonces son muy básicos, muy básicos y no tienen ningún problema con ellos. Primero lo preparan, lo baten, lo meten en el molde y después ahora, cuando lo sacamos, lo troceamos para los que han estado en el equipo y ellos se lo adornan como quieran y como les gusta. O sea, está bien. La próxima jornada se prevé para noviembre, con muchas más actividades. El horario se mantiene de 5 a 8 de la tarde en el pabillón de la localidad. La próxima sesión la planteamos para el mes de noviembre, será el 12 de noviembre, la siguiente fecha que hay y el programa lo tenemos todavía un poquito por determinar. Pero vamos, tenemos unas cuantas actividades potentes todavía pendientes de desarrollo. Bueno, el programa es para chavales de 10 a 16 años. Eso abarca desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO orientativamente. De hecho, hoy ya se incorporan los que acaban de pasar a quinto de primaria, como nuevos participantes en el programa. Animar a que se acerquen los domingos que tengamos actividad por aquí, por el Polideportivo, y hacer las distintas propuestas que planteamos. Si todavía no sabes lo que es otra movida o no te has acercado para conocerla, anímate y sube al Polideportivo para pasar una tarde diferente.